¡Estilo santiagueño! ¡Vengan acá! ¡Vamos a gobernar mi vida! ¡Vale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, carnaval! ¡Acá en Camso, vamos! ¡Todo listo, maestro! ¡Ey! ¡Vamos a gobernar! ¡Ey! ¡Eso, vamos, vamos! Pasan las noches, los días y tú ya no estás Es todo silencio profundo, tanta soledad Me duele saber que ahora estás en los brazos hoy Y todo el cariño que un día prometías tú Se fue derritiendo el viento como hielo al sol Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando tan solo en tu amor Y mi voz solo se fallaba dibujándote Y esa nube lejana tú no estás aquí, tú no estás aquí ¿Sabes quién? Cuando te recuerda mi corazón Yo me doy tristeza nombrándote, dibujándote ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Avante, carnaval! ¡Eso! ¡Avante, carnaval! ¡Avante, carnaval! ¡Avante, carnaval! Me duele saber que ahora estás en los brazos de él Y todo el cariño que un día prometías tú Se fue derritiendo el viento como hielo al sol Y yo me quedaba pensando Yo me quedaba pensando tan solo en tu amor Y vivo celoso en la cama dibujándote Y esa nube lejana tú no estás aquí, tú no estás aquí Paso es bien cuando te recuerda mi corazón Llego de tristeza nombrándote, dibujándote Y vamos a seguir con el tramo ¡Se vuelve! Ahí estamos haciendo canciones, vamos Porque seguimos avanzando y dice ¡Sí! ¡Sí! No pase, no miraste atrás Todo está bien, avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas No lograrás, no te detengas y avanza No te detengas y avanza Es fácil ser ganador cuando lo tienes todo No, avanza, avanza, avanza No te detengas y avanza Porque es más lindo ganar Cuando comienza con nada ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, mi sapo! Para la gente de la cocha con mucho cariño ¡Sí! 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 ¡Decente! No mire hacia atrás Todo está bien, avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas No lograrás, hay que tener confianza Avanza, no te detengas y avanza Porque es más lindo ganar, no te detengas y avanza Porque es más lindo ganar, no comienza con nada Vamos a seguir, vamos a seguir La gente de la concha con mucho cariño Vamos para la gente de Tucumán, la concha Y esta canción que dice la vamos a dejar con mucho cariño Para todas las chicas que están bailando En tus manos Por volver a sentir Sentir tu cuerpo junto a mí Sentirte otra vez Entre tus brazos, mujer Sentir tu calor Tu rostro de tu piel Tomaría mi vida Porque volvieras un día Ay amor, no te siento queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida En tus manos No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo Por volver a sentir Sentir tu cuerpo junto a mí Sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Sentir tu valor Tu rostro de tu piel Yo daría mi vida Porque volverás un día Ay amor Ay amor No te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida En tus manos No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca de mí Y yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo Claro que sí que te amo Mi vida ¡Ey! Eso chido Ahí estamos Aguante el carnaval Vamos Bueno Le vamos a mandar un saludito Muy especial Para el señor intendente Que ha hecho posible Que estemos esta noche ¿Sí? Anoche también anduvimos Tocando en la bajada también También hizo posible También Muchas gracias Mi amigo Jorge Coronel Le quiero todavía Le voy a dedicar Para mi amiga Viviana ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Amor Déjame que te dé Un beso nada más En esta despedida Después Yo me marcharé Pero te seguiré Jamás no noche hay día ¿Por qué? Después de tanto amor Dices se terminó Así tan enseguida Así tan enseguida Te miro Te miro Y no te entiendo No alcanzo a comprender Porque te quiero Porque te quiero tanto Te quiero Te quiero Todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Aunque ya no eres mía Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Así ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Ale! 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 ¡Ale al amor! ¡Ale al amor! Amor Déjame que te dé Un beso nada más En esta despedida Después Después Yo me marcharé Pero te seguiré Amando noche y día Porque Después de tanto amor Dice se terminó Hasta enseguida Te miro Te miro Y no te entiendo No alcanzo a comprender Porque te quiero tanto Te quiero Te quiero Todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Te quiero Te quiero Todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Nosotros seguimos ¡Guerrachando! Vamos que seguimos ¡Guerrachando la noche! ¡Socando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar y ve! ¡Y todo pasó! ¡Ale! 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 ¡Oh! ¡Ale! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay! Que por las noches, se asomba la ventana Y habla con las estrellas, la luna brilla en su cara Le voy a decir mi nombre, mi nombre vuelto a lágrimas Dice que de tanto sufrir, su pelo negro se ha vuelto blanco Su mar tiraron cuando me fui, y que su risa se ha vuelto llanto Y que perdiste las ilusiones, que poco a poco te estás metiendo Que dolor, que dolor, tanto tiempo con él Te diste cuenta del error, que dolor, que jugabas conmigo Y todo pasó en primavera, de aquel amor ya nada queda Y todo pasó en primavera, de aquel amor ya nada queda Y todo, arriba, arriba, arriba Dale locura, dale, dale Dice que por las noches, se asomba la ventana Y habla con las estrellas, la luna brilla en su cara Le voy a decir mi nombre, mi nombre vuelto a lágrimas Dice que de tanto sufrir, su pelo negro se ha vuelto blanco Se marxidaron cuando me fui, y que su risa se ha vuelto llanto Y que perdiste las ilusiones, que poco a poco te estás matando Que dolor, que dolor, tanto tiempo conmigo Cuando te diste cuenta del error, que dolor, que jugabas conmigo Y todo pasó en primavera, de aquel amor ya nada queda Y todo pasó en primavera, de aquel amor ya nada queda Y dice, viene, volverá y dice ¡Hey! Vamos arriba, arriba, que esto es un clásico de la banda ¡Hacemos! ¡Volveré el amor! Dale locura, dale Una más, una más Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escoge aquellas lágrimas ¡Volveré! Porque difícil es Vivir sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año es un siglo y yo Volveré Porque es difícil es Vivir sin tu amor La Vuelvería La fuerza de la misión Volverás 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 ¡Volverás! ¡Toque, maestro! ¡Toque, toque, toque, toque! Como dice Chino ¡Fuera más, fuera más! ¡Fuera más, fuera más! ¡Fuera más, fuera más! ¿Cómo es la radio, hermano, de aquí? ¿Cómo? ¿La radio 89? ¿87? ¿87? ¿87? ¿87? ¿87? ¿87? ¿87? Bueno, para tu programa, ¿cómo se llamaba tu programa? Marca registrada Marca registrada, ahí está entonces el saludo Bueno, para todos los tomadores ¿Cierto que lo están tomando ahora? ¿Para Juan Segura? ¿Para Juan Segura? ¿Para Juan Segura, el amigo también? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A ver ese grito! Esta canción la voy a dejar con mucho cariño para todas las mujeres ¿Sí? Que seas feliz ¡Eso! Que estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo, mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Diga adiós Un día Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Todo el tiempo Que te metes y se ve Y además Si fue mejor que solera Estoy sin ti No estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando ¡Vamos! Las polvas, las polvas, las polvas, las polvas, las polvas ¡Eso! ¡Arriba, río, tazo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Combia, cumbia, 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 cumbia! Deseo, mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida Que nunca mi amor, me digan adiós, un día Perdón, me demoro por todo tiempo, que me metáis a baño Y en mi demás, si fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Y vamos a continuar ¡Vamos que continuamos, chino! ¡Continamos cantándole al amor! ¡Y se viene la mujer de mi amigo Maciel! ¡Eso, vamos! ¡Vamos a ver, chicas! La mujer de mi amigo Maciel Está conmigo aquí, a sola La mujer de mi amigo Maciel Está conmigo aquí, a sola Él no se merece este pago de mí Él no se merece este pago de mí Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo Maciel La mujer de mi amigo Maciel Está conmigo aquí, a sola La mujer de mi amigo Maciel Quise quererme a mí Y está conmigo aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Y está abrazada a mí Siento tu respirar Si él estuviera aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Y está conmigo aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Y está conmigo aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Y está conmigo aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Música Y está conmigo aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Yo sí, a la mujer de mi amigo Maciel Y está conmigo aquí, a la mujer de mi amigo Maciel Y sé quererme a mí, a la mujer de mi amigo Maciel Dejar andallar Tiene los vueltas más Ahí estamos Tú le va cuando se va y dice Ahí va los tragos de la 21 Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se quede y nunca está Y se da la soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora recién comprendo al final lo que Que como su amor es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que llorarme Y que siempre la íbamos a continuar agachando Y si viene déjame Y nos vamos a despedir de todos Muchísimas gracias por todo A don Jorge Coronel Y a todos los amigos Sí Hasta siempre Y nos vamos a despedir de todos 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 Estilo se va a despedir de todos A ver, a ver, queremos el aplauso de la gente para la banda. ¡Dale, locura! ¡Vete y le vas, el loco! Vamos que seguimos en la noche de Carnaval. Para Viviana Ollo. ¡Entra los amores! ¡Arriba, arriba! ¡De baile, sola, Viviana, sola! ¡A ver, arriba del escenario! Si piensas que te engaño, piensas la verdad. No, pero no te creas, no. No, no te amo más. Quieres que te cuente, se parece a ti. Pero tiene ganas de amarme. No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte que estoy confundido, querida. Como dice, no quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte que estoy confundido, querida. Entre dos amores, entre dos amores, tú tienes mi apellido, ella es el hombre. Entre dos amores, entre dos amores, ella es lo prohibido. Tú me procuro. Tú me procuro. Y vamos a seguir encuentrando. ¡Encontrando! 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 ¡Eh! ¡Dile la verdad! ¡A ver, a ver! ¡Para que diga la verdad! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! Me dices que me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él. Decídete por favor de una vez, no tengas miedo a perder. Dile, dile que tú me amas a mí, y que no quieres estar más con él, que decidiste estar junto a mí, y no me quieres perder. Dile, dile, que hicimos el amor de esta vez. Dile, que conmigo tú te sientes mujer, que nos amamos a espaldas de él. Dile, dile, que hicimos el amor de esta vez. Dile, que conmigo tú te sientes mujer, que nos amamos a espaldas de él. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tele, vas a ser, me, tele, vas a ser! ¡Ave, viejo! ¡Dale, locura, dale! Me dices que me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él. Decídete por favor de una vez, no tengas miedo a perder. Dile, 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 que tú me amas a mí, y que no quieres estar más con él, que decidiste estar junto a mí, y no me quieres perder. Dile, dile, que hicimos el amor de esta vez. Dile, que conmigo tú te sientes mujer, que nos amamos a espaldas de él. Dile, 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 que hicimos el amor más de una vez. Dile, que conmigo tú te sientes mujer, que nos amamos, que nos amamos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuándo te apuntan de mí! ¡Eh! ¡Vamos, chino! ¡A ver si se apuca! ¡A ver si se apuca y de los tomadores! ¡Eso, chino! ¡A ver si se apuca y de los tomadores! ¡A ver si se apuca y de los tomadores! Cuando te fuiste de mí, te dejaste a mí llorando Pero nunca imaginé que todo me fuera un engaño Hay fritas, hay dolor, hay que ya pasar un año Yo te quisiera olvidar, pero mi esfuerzo se maló Porque será que yo no la puedo olvidarla Si fue tan mala y no me amaba Vivo pensando tan solos en sus miradas Mujer bonita y seguimos enganchando Vamos Maestro Daniel, díme ese acordeón A ver, díme ese chamaco el re menor ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay, el caso del acordeón! ¡Vamos! Saludamos a Vivi, a Alicia, a Ron ¡Natalís! ¡Eso, cojores! ¡Vamos para la barra ahí de los cabidos! ¡Aguante, aguante los cabros! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos queremos, nos queremos! ¡Buenos! ¡Cheos! 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 ¡Buenos! ¡Siempre, gente! ¡Gracias!